El mundo cada vez es más consciente de una realidad innegable. China se está haciendo más fuerte, más sólida, más poderosa y amenaza con desplazar a las grandes economías del mundo. De hecho, recientemente el presidente Xi Jinping anunció un plan para duplicar la economía en los próximos años con propuestas que incluyen un robustecimiento de la moneda y además el uso de la tecnología. El nuevo presidente de los Estados Unidos tiene el reto de enfrentar este avance del gigante asiático. Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal informativo. Ya les vamos a dar más detalles de estas informaciones que les acabamos de anunciar. Pero antes queremos recordarles que acá en nuestro canal puedes enterarte de las últimas informaciones internacionales, lo que está ocurriendo en el mundo. Así que te invitamos a suscribirte y además activar la campanita de notificaciones ya de inmediato, pues esto te va a permitir estar entre las primeras personas en conocer las publicaciones que hacemos cada día. Recuerda, deja tus comentarios sobre estas informaciones, comparte con familiares y amigos y regálanos un like para seguir apoyando este trabajo que hacemos para todos ustedes. Bien amigos, hoy les hablaremos sobre China y sus innegables avances económicos. Sabemos desde hace años que China viene escalando poco a poco como una de las economías más poderosas del mundo. Sus métodos para lograrlo pueden ser seriamente cuestionables. Sin embargo, lo ha hecho. Ya en estos momentos se encuentra a la par en tecnología, en seguridad, en diferentes materias de las grandes potencias del mundo y continúa haciendo lo posible por seguir avanzando en este sentido. Ya de hecho acaba de anunciar el presidente Xi Jinping un plan para duplicar la economía, imagínense, para hacerla mucho más poderosa en los próximos años. La noticia que ha sido publicada en diferentes medios de comunicación internacionales señala que se espera duplicar el tamaño de la economía china para el año 2035 y que además podría alcanzar el estatus de país con altos ingresos en los próximos cinco años. Imagínense, ya desde hace años China viene invirtiendo en áreas muy fuertes como la tecnología y también en el hecho de hacer internacional su moneda. El yuan ha señalado el Comité Central del Partido Comunista Chino que es totalmente posible alcanzar el estatus de país de altos ingresos según los estándares actuales al final del 14 plan quinquenal y duplicar la producción económica total o el ingreso per cápita para el año 2035. Este Comité Central también dio a conocer un marco amplio de su plan económico quinquenal que se enfocó. Escuchen bien, estos son los principales aspectos que están tomando en cuenta en estos momentos en China. La autosuficiencia en tecnología, es decir, no depender de absolutamente nadie. De hecho, todos ya conocemos que en los últimos años han hecho grandísimas inversiones para la tecnología 5G que incluso, de acuerdo con algunos expertos, aventaja considerablemente las inversiones realizadas por Estados Unidos y otros gigantes como Rusia. También se han enfocado en el consumo interno, además de perseguir un crecimiento de calidad por encima de la velocidad. Sabemos, amigos, todos que muchos de los productos que actualmente consumimos en casi todo el mundo tienen aquella etiqueta que dice Made in, como decimos en América Latina, Made in China o Made in China o China. El tema es que China se ha convertido en la gran fábrica del mundo debido a que las principales empresas, industrias del mundo, las principales marcas se han instalado en territorio chino porque allá tienen muchísimas mejores condiciones para competir económicamente, cosa que pudiéramos cuestionar de alguna manera debido a que se trata de un doble discurso. Se habla de las terribles condiciones laborables que existen en China, como las personas, los trabajadores quedan fuera de un sistema de protección de sus derechos, por ejemplo, pero se sigue acudiendo a territorio chino y a la fuerza laboral, a la mano de obra china porque implica una reducción de los costos y por eso vemos a las principales marcas del mundo instaladas en China y produciendo desde este territorio. También se ha cuestionado en muchas oportunidades el hecho de que los productos chinos sean de baja calidad, de allí que ahora China ya desde hace algunos años se ha venido enfocando precisamente en mejorar la calidad de los productos que sirven para exportar al mundo entero. Y de alguna manera varias economías se percataron de que sin China no podían sobrevivir, incluso el propio, el mismo Estados Unidos, le pasó que con el tema de la pandemia, cuando se dieron cuenta, dependían de China hasta para el suministro de los tapabocas. Imagínense ustedes, porque China es la gran productora de todas estas cosas pequeñas que se requieren en casi todo el mundo, de allí su avance innegable y por eso en estos momentos están centrados en mejorar la calidad de exportación de todos sus productos. El presidente chino ha citado la situación de inestabilidad y de incertidumbre en el entorno global que existe y que existirá en los próximos años con muchos riesgos que pudieran afectar la economía también de ese país. Y es que como ya todos sabemos amigos, la pandemia de COVID-19 ha tenido efectos de gran alcance que afectan a toda la economía mundial y de allí que lo que se ha propuesto China incluye también promover la internacionalización del yuan de manera constante pero prudente. De hecho amigos, también hemos sabido debido a la información que se ha divulgado a través de muchos medios internacionales que China ya inició un proceso de editar o sacar al mercado el yuan digital. Es la primera moneda del mundo que está dando paso a su versión digital y de hecho ya se comenzó a probar en varias regiones del país. Un avance que comenzó incluso a principios de este año pero tal vez se ha visto un poco detenido debido a la pandemia de COVID-19 que todos sabemos comenzó en China y todavía amenaza algunas regiones de ese país. En todo caso amigos, ciudades como Beijing, Shanghái, la gran área de la bahía de Guangdong, Hong Kong, Macao se están perfilando como centros internacionales de innovación tecnológica. También China está muy consciente de que la producción nacional de petróleo y de gas es fundamental al tiempo que están promoviendo la energía limpia. Esta realidad amigos es la que tiene que enfrentar el nuevo presidente de los Estados Unidos. Un reto que implica no dejarse desplazar por el gigante asiático, por China. Sabemos que un día después de las elecciones todavía los estadounidenses no contaban con un resultado definitivo. Aparentemente los resultados o la contienda fue bastante reñida y en las tempranas horas del 4 de noviembre Joe Biden, el demócrata, aparecía con 238 votos electorales. Mientras que el actual presidente Donald Trump registraba 213 para ganar las elecciones se requieren 270 votos electorales. Sin embargo, aún faltaba por contabilizar algunos estados que son determinantes para estas elecciones. Lo que sí llama la atención, amigos, o ha llamado la atención durante este proceso es que el presidente Donald Trump haya hecho denuncias públicas de que no está de acuerdo con la manera como se está llevando a cabo el proceso electoral e incluso señaló que podría apelar las decisiones de manera legal, lo que parece suponer que estos resultados no están siendo muy esperanzadores para los republicanos que de perder estos comicios electorales sería la primera vez que un presidente no es reelecto desde el año 1992 en ese país. Bien, amigos, hasta acá este reporte de noticias internacionales. Muchísimas gracias por su acompañamiento, por su preferencia. Recuerden dejar sus comentarios acá abajo en la caja de comentarios que son sumamente importantes y valiosos para nosotros. Compartan con familiares y amigos. Hasta una próxima oportunidad.